Esto es el corrido de Pablo el que siembra De Pablo el que sueña, de Pablo del monte Esto es el corrido de Pablo el que sufre Por eso con cruces escribe su nombre Sus padres murieron peleando en la raya Entre la metralla de los federales Querían que sus hijos tuvieran parcela Un pedazo de tierra pa' hacer sus capales Los años pasaron y Pablo del monte Aún no tiene donde vivir ni sembrar Son aún de la monayunta y la siembra El agua y las tierras Y también el cacal Vuela pensamiento a Parral, Chihuahua Allí está enterrada la revolución Dile a Pancho Villa que Pablo del monte Aún sigue descalzo, aún tiene un patrón Dile a Pancho Villa que Pablo del monte Aún sigue descalzo, aún tiene un patrón Dile a Pancho Villa que vuelva y termine Que vuelva y termine su revolución Y así me alegra Amén 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 Gracias.